San Vicente de Paul San Vicente de Paul nació en una familia francesa a final del siglo XVI. En su infancia lo que se dedicó fue a cuidar de los cerdos. Fue ordenado sacerdote en el año 1600 sin ninguna ambición salvo tener una vida holgada. Ser buen sacerdote pero sin mayor preocupación. Al escuchar la confesión de un criado ya a punto de morir de la Condesa Gondi comprendió las necesidades espirituales que tenían los campesinos allí en Francia y fue precisamente a esta condesa a quien le convenció y ella a su esposo para que le ayudara a formar un grupo de personas para que trabajasen entre los más pobres, entre los criados que se dedicaban sobre todo al campo. Y ahí empezó el grupo misionero. Se encargó de dirigirlo y de ahí salieron la congregación de la misión o lo que es más conocido como los Padres Paules. Unos sacerdotes que hacen votos de pobreza, castidad, obediencia y ellos se preocupaban de las personas que estaban en las ciudades y en los pueblos más desprotegidos por la caridad. También montó cofradías de la caridad para el alivio espiritual y físico de los pobres en cada parroquia. De hecho en su vida y con la ayuda después de Santa Luisa de Marillac que fundó ella las Hijas de la Caridad también montaron muchos hospitales, recodaron fondos para rescatar esclavos que venían de las galeras del norte de África y consiguieron más de 1.200. Y no solo quedó allí la vida de San Vicente de Paul sino que se preocupó de mejorar la formación del clero. Y uno puede pensar que los santos son gente muy especial que nace con un don y que no tienen más problemas en su vida pues él cuenta que era una persona muy irascible. Y durante sus amigos decía sin la gracia de Dios me habría dejado llevar de mi temperamento duro, áspero e intratable. Pero la gracia de Dios no le faltó a él ni nos falta a nosotros si acudimos a los sacramentos. Y pudo aprovechar muy bien esta gracia para convertirse en un hombre dulce y afectuoso que fallecía en el año 1660. El Papa León XIII lo convirtió en el patrón de todas las sociedades de la caridad. Que estemos muy atentos cada uno de nosotros para ver qué quiere el Señor de nosotros. Porque a lo mejor nos pide cosas grandes como lo hizo con San Vicente de Baúl que ayudó a muchísimos pobres, a muchísimos esclavos, a muchísimos enfermos, a la formación del clero. Una innumerable y contable cantidad de personas que se beneficiaron y que se siguen ahora mismo favoreciendo. ¡Gracias!